Artistas internacionales en tu punto de encuentro, bienvenidos todos los artistas a la ciudad de Medellín y que bueno tenerlos en la sala de tu punto de encuentro. Esta es una mujer talentosa, cantante, compositora, hermosa y además de raíces latinas. Bienvenida, Tina. Y con buena energía. Qué energía la de esta mujer tan espectacular, además de que es divina. Sí, sí, por lo dije, hermosa. Estoy súper, súper, súper contenta de estar aquí, es mi primera vez en Colombia, me encanta. Bueno, me vas a hablar por el micrófono para que todos los televidentes nos puedan escuchar. Bienvenida, Tina, a Colombia, como lo dije, bienvenida a Medellín. Tienes muchas cosas por contarnos, ¿no? Sí, muchas cosas. Bueno, ¿qué tenías de Colombia? Me estabas contando que es tu primera vez en Colombia. Sí. ¿Qué imagen tenías de Colombia antes de llegar? Pues todo el mundo me decía, Colombia es lo mejor. Horrible. Lo mejor, no. Te vas a enamorar, te vas a enamorar con Colombia y es verdad. La gente, la vibe, you know, es algo bello. Bueno, hasta este momento solo llevas dos días, pero ¿qué es lo que más te ha gustado y te ha llamado la atención? La gente, son muy cariñosos, son muy... Acogedores. Sí, amables y humildes. Sí, eso nos caracteriza. Siempre hemos tratado de dar la imagen a las personas que nos visitan del exterior, de que se sientan cómodos, de que se sientan contentos, de atenderlos bien. Y bueno, aquí te vamos a atender bien. Gracias. Yo, otros días en Colombia y cuando te vuelvas, ¿piensas volver acá a Medellín, aquí a tu punto de encuentro? Sí, sí. Definitivamente quiero hacer gira por acá. Es bello. I love it. Bueno, decidiste venir a Colombia porque te interesa el mercado colombiano, porque está de paso para otro país al que quieres visitar. ¿Cuál es la razón? Colombia me recibió con las manos abiertas. Mi canción Summertime. Summertime. Sí, it went like number 10 on la mega top 20. Sí. La Zeta Urbana. Ya está sonando acá, la mega y la Zeta. Sí, la Zeta Urbana, la mega, la gente. Tengo fanáticos que me tiran por Instagram y Twitter. Me encanta tu canción. O sea, yo tengo que ir a Colombia, yo tengo que ir. Oca, ¿tu canción empezó a conocerse entonces por redes sociales? Exacto. Y dijiste, este es mi público, voy para Colombia. Sí, estaba demasiado demorada en venir aquí a Colombia. Yo estaba un poquito nerviosa porque yo nací de creada en los Estados Unidos, por eso mi español está un poquito, you know, spanglish, spanglish, pero yo me defiendo. Tus padres son puertorriqueños. Son puertorriqueños, sí, pero nací en Filadelfia. Desde Filadelfia con amor para Colombia. Sí, exacto. Y con amor por mi gente latina. Qué rico, qué rico que sientas esas raíces latinas. Pero bueno, te defiendes con el español. Sí, sí, yo me defiendo. Y todavía estoy practicando. Yo lo leo, yo lo escribo, yo lo entiendo. Es que viviendo en América, yo vivo en Nueva York ahora, es todo inglés, inglés, inglés. Entonces, cuando uno no está practicando, sí. Eso es, de pronto más abajo, en Florida, entonces habla más español. Pero tan arriba es puro, puro, puro inglés. Bueno, muy bien, háblame de tu video. Ok, ese video no, we shot it in Jamaica. Sí. Eso vi, ritmo muy jamaiquito. Sí, súper. ¿Lo grabaste en Jamaica? Ah, sí, nos grabamos, sí, nos grabamos en Jamaica. Y es algo muy bello porque tú puedes ver la cultura jamaqueña y el vibe, la playa, las renas, el sabor, sí. It was amazing. Te ves muy linda en ese video. Gracias. Está muy bien hecho, además de la imagen del video, tu imagen es muy linda y muy sensual. Ahora nos contamos que eres compositora. ¿Qué te inspiró a escribir esta canción? Ok, yo, 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 escuché la pista y, oh my God, esta pista, brutal, yo quiero escribir. Mia. Sí, Mia, exacto. Y yo le escribí la canción y yo, yo necesito un, un artista de reggae, yo quiero un artista de reggae. Y mi amiga, conocí a Egyptian y, we linked up and we did it, so. Qué bueno, muy buena fusión y, y muy bien logrado. No solo la canción, sino el video, te felicito. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué viene? ¿Para dónde vas? ¿Cuánto tiempo vas a estar en Colombia? ¿Qué proyecto envíe? Voy a estar en Colombia una semana promocionando mi nueva canción que se llama Mi Sueño. Es con un artista que se llama Mesía y es una, es una canción muy bella. De la mall y una vibra muy buena. ¿Y para cuándo tenemos ese lanzamiento? Ya está. ¿Ya está listo? Y el video viene como en dos semanas. Ah, ok, lo estaremos esperando. Sí, 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 eso. Búscalo por iTunes, lo puedes buscar por iTunes. Todas las plataformas ya. Sí, todas, exacto. Se llama Mi Sueño, Tina, T-I-N-A. Tina, muy bien. Ella es Tina, ella es una mujer que nos tiene encantados, no solamente con su belleza, sino con su carisma, con su energía. Es muy rico para nosotros poder recibir artistas internacionales y tener esa buena vibra. Gracias. ¿Para dónde vas, Tina? Ahora nos vamos a otras radios para hablar y conocer a la gente. Yo quiero ir a visitar unas cosas en Colombia. Yo quiero ir al Jardín Botánico. Sí, al Jardín Botánico en Medellín. Sí. ¿Vas a visitar otras ciudades en Colombia o no? Por ahora no, pero voy a regresar. Yo quiero visitar a Bogotá, Cali, yo quiero ir. Bienvenida. En todas partes se van a recibir muy bien, estoy seguro. ¿Qué sitios conoces o qué más quieres conocer de Medellín? Hay todo, todo. La comida. Está el pueblito paisa. Ahorita voy a comer una... Bandeja paisa. Sí, exacto. Bandeja paisa, sí, claro. Es que no te puedes ir sin venir a Medellín y no comer bandeja. Prepárese, prepárese porque lo que se viene es sabor. ¿Con qué artistas te gustaría compartir una tarima? Ah, guau. J Balvin, él es colombiano. Sí, paisa. Y, yeah, yo tengo una lista. I have a list. Sí, sí, claro. Los sueños hay que irlos cumpliendo paso a paso. Exacto. Entonces, bueno, empecemos por J Balvin. Ajá. Mi pabecito. Tina, ¿y cómo te tratan las redes sociales, todos tus fans? Me tratan muy bien. Mis fanáticos me apoyan y me dan la fuerza para seguir. Así que, me inspiran mis fanáticos. Tienes muchos fanáticos, me imagino, en Estados Unidos. Pero en la comunidad latina, ¿cómo te ha ido? Sí, muy bien. Tengo fanáticos en Panamá, Chile, Perú, Francia. Porque la canción Summertime, it was released de Sony Music Friends. Ah, no, eso está garantizado. Es un éxito mundial. Sí, en Europa. Estaban los top 20 en Europa. Yo tengo muchos fanáticos en Francia y de todos lados. Está regada por todo el mundo. Qué bien.